Música ¿Quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito al tuyo Señor Trifft Es inútil que fingas la voz, te he conocido, pollastre Camarote 58 y no pasa de los 35 por hora La 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 liara Ah, dos camas, que picarona es usted Una de ellas la uso como diván Cuéntesela a su tía Hemos estado esperando toda la tarde, camareo ¿Qué comisina Misael? From now on, you'll be history You'll be history, you'll be history You'll be history Prepare your name You'll be a bust You'll be a bust No, 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 no. Gracias.